Prepara una pasta especial y disfruta las fiestas en Modo Kids. Te mostraremos cómo hacer un delicioso árbol de Navidad con pasta. Los ingredientes son espagueti cocido, un litro de agua purificada, colorante vegetal color verde, tomates cherry y queso. ¡Comencemos! Pide ayuda a un adulto. Sirve el espagueti en un recipiente con agua y añade color. Usa primero poco colorante y conforme se vaya poniendo verde, ve agregando gotas. Tú decides qué tan verde quieres que sea. Ahora sirve con cuidado la pasta en un plato grande y dale forma de triángulo. Estos pequeños tomates se convertirán en... ¡adivinaste! Las esferas de tu árbol. Corta pedacitos de queso de forma alargada para que sean tus guirnaldas. También corta una estrella y un tronco de queso. ¡Mira cómo queda! Puedes decorar el plato como más te guste. ¡Mmm! ¡Se ve delicioso! Puedes crear la forma que tú quieras. ¿Qué tal va Davin? ¡Sí! Disfruta este platillo en familia. Recuerda hacer para todos. ¡O-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o! ¡O-o-o-o-o-o-o-o-o! ¡O-o-o-o-o-o-o-o! ¡O-o-o-o-o-o-o-o-o! CC por Antarctica Films Argentina